Hay toro para el amor Es la manga más pequeña Que no tiene reglamentos Tampoco trescientos metros Ni corra al recibidor Solo gana campeonatos En ella mi corazón Él monta un noble caballo Que se llama Sentimientos Aunque ebrioso a la traición Si hay un capitán de manga Son los detalles que guarda Amor bajo luna llena O a pleno rayo de sol Por eso mi pecho grita Suéltenle toro al amor La talánquera está abierta Desde que mi Dios quisiera Desde que conocí el mundo He sido buen coleador Más no necesariamente Coleador de banco y manga De liga y federación Yo coleo sencillamente En mi pecho y al amor La talánquera está abierta Desde que mi Dios quisiera Desde que conocí el mundo He sido buen coleador Más no necesariamente Coleador de banco y manga De liga y federación Yo coleo sencillamente En mi pecho y al amor Música 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 La primera gran faena Que hiciera mi corazón Siempre la vivo sintiendo La manga estaba repleta Y era el toro un buen amor Y le di un campanillazo Que todavía lo recuerdo Que todavía lo recuerdo Pues no hay mejor campanilla Que la que se da queriendo Han pasado muchos años Sigo siendo coleador De amor pero amor del bueno Turno que se me presente Me gusta sacarlo de puerta Y antes de primera zona Sacarle el mejor provecho Sacarle el mejor provecho Para no irme sin puntaje Pues mi honor no tiene precio Hay dos jueces en mi turno El uno ha de ser mi orgullo Pa' pelear un saque fuerte A otro juez es mi valor Son las cintas Cuantos besos que recibo Cuando gano Si pierdo siento dolor Porque estando a fuerte Ecoso desperdicie la ocasión Hay dos jueces en mi turno El uno ha de ser mi orgullo Pa' pelear un saque fuerte A otro juez es mi valor Son las cintas Cuantos besos que recibo Cuando gano Si pierdo siento dolor Porque estando a fuerte Ecoso desperdicie la ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.